Hola a todo el mundo, soy Winder y en este vídeo de Path of Exile volvemos después de mucho tiempo en este canal con Path of Exile ya que el primer vídeo que yo hice en este canal era precisamente sobre Path of Exile cuando estaba aún en fase de beta cerrada y bueno, fue el primer vídeo del canal y además el más visto del canal, era una especie de introducción por aquellos entonces aún la beta era cerrada, había que acceder con invitación así que supongo que por eso fue interesante o la gente tuvo curiosidad por él. Desde la salida del juego, ya hace unos meses en Steam, solo he jugado 25 horas según me marca Steam, así que la verdad no he jugado demasiado y lo que he jugado ha sido mayormente en una de las nuevas ligas creo que se llama Dominion, la nueva liga y estoy jugando con un templario. Para los que no sepáis nada de este juego, de qué tipo de juego es deciros que es un juego tipo Dungeon Crawler, Action RPG, Hack and Slash, estos juegos que tanto cuesta denominarlos bien o ponerles una categoría, digamos que es un juego muy similar a Diablo, los expertos dirían que es un juego muy parecido a Diablo 2 más que a Diablo 3 incluso. Ya los propios desarrolladores han dicho muchas veces que obviamente Diablo 2 ha sido una de sus mayores influencias pero bueno, es un juego que es free to play, es totalmente gratuito jugarlo, además personalmente creo que es uno de los juegos que implementa el free to play de una de las formas más amigables con el jugador. No tiene nada de pay to win y además todas las cosas que tienen son mejoras estéticas o mejoras, por ejemplo hay una mejora del tamaño del alijo en el que podéis tener vuestros objetos y demás. Entonces, bueno, es un juego que yo recomiendo a todo el mundo precisamente porque es free to play, simplemente acercaros, aproximaros, jugar un poco y ver si os gusta y si os gusta pues a lo mejor podréis gastar algo si creéis que los desarrolladores se lo merecen o si hay algún conjunto o set que os guste muchísimo. Como ya os digo, he jugado unas 20-25 horas entonces ahora estoy jugando con un personaje que es un templario, actualmente estamos en el parche 1.1 que se llama Sacrifice of the Valve y este parche trae unas cuantas mejoras nuevas y demás pero que no creo que sea objetivo mencionar en este vídeo. Lo que os voy a comentar es un poco el sistema de juego el juego tiene tres actos, acto 1, 2 y 3. Empiezas jugando en normal, entonces tú juegas en normal el acto 1, 2 y 3 y cuando te pasas en nivel normal se desbloquea el nivel cruel. Yo actualmente estoy con mi templario ya en el principio del acto 3 de nivel cruel. Cuando te pasas el acto 3 en nivel cruel, tú sigues subiendo de nivel, actualmente mi personaje creo que es nivel 47 entonces cuando desbloqueas cruel aparece la dificultad final que se llama Merciless creo. Así que cuando ya te has pasado por fin la dificultad Merciless digamos que llegas al endgame de este juego. El endgame de este juego se basa en mapas. Los mapas son unos objetos que te puedes encontrar ya sea recorriendo las distintas misiones del mundo o haciendo otros mapas y esos mapas lo que hacen es tienen un sitio en el juego donde los puedes utilizar. Vamos a mostrar ese sitio que además es un sitio bastante chulo. Es del acto 3 así que solo vamos a poder ir en dificultad normal. Creo que es aquí en The Solaris Temple. Pues eso es lo que os digo. ¿Será aquí el dispositivo de mapas? Sí, creo que es aquí. Eternal Laboratory. Vamos a ver si es aquí. Realmente sí. Vale, entonces aquí en Solaris Temple que como os he dicho es una ubicación que está casi al final, a mitad del acto 3 hay una cosa que se llama el dispositivo de mapas o algo así. ¿Cómo se llama? Revier de Vice. ¿Vale? Entonces se supone que nosotros... Aquí a lo mejor en esta dificultad no. Solo es posible hacerlo en la dificultad mayor. Pero bueno, aquí es donde se desarrolla el endgame. ¿Vale? Porque nosotros lo que haremos será cuando consigamos un mapa, que ya os he dicho es un objeto. Es un objeto que estaría en nuestro inventario. ¿Vale? Sería un objeto como este. Esto sería un mapa, por ejemplo. Pues nosotros al llegar aquí pondríamos aquí el mapa y entonces aquí se abrirían portales. Uno delante de cada león. Todos llevan al mismo sitio. Y entonces se abriría un mapa. ¿Vale? En los que hayáis jugado a Diablo 3 en la última expansión los mapas se parecen a las fallas. O mejor dicho, las fallas se parecen a los mapas. Porque realmente parece que el concepto de la idea de las fallas es algo que ha cogido de Path of Exile Diablo 3. De hecho, en la última expansión Diablo 3 ha cogido muchas cosas de Path of Exile. Pero yo creo que porque a día de hoy Path of Exile es el referente en cuanto a juegos de este estilo. Uy, perdón. He abierto el mapa. Entonces, mi consejo es si os gusta Diablo 3 o si os gustaba Diablo 2 o os gustan en general este tipo de juegos que lo probéis. Precisamente por eso. Porque es free to play podéis ir directamente a la página de los desarrolladores que es una compañía que se llama Grinding Gear Games creo. Jejeje. Y podéis ir directamente ahí a su página y descargarlo o si no podéis ir también a Steam que ahí está en Steam y si os gusta más tenerlo en Steam pues lo descargáis. Ahí se actualizan todos los parches automáticamente y demás, ¿vale? Vale, ¿qué más os quería comentar? Yo, la verdad es que soy muy poco experto en el juego, ¿no? Yo no puedo ponerme a hablaros de este juego tal y como lo hago de Diablo que digamos que tengo mucho conocimiento y sigo mucho la información en torno a Diablo, ¿no? De este juego yo no sé nada. Soy un auténtico noob como quien dice, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en el resto de este vídeo es deciros qué tenéis que hacer para iniciaros en este juego sin que sea muy traumático, ¿vale? Una de las principales causas de que este tipo de juegos echen un poco para atrás a la gente es que el juego, estos juegos en general tienen una mecánica de aprendizaje desde mi punto de vista un poco rara y mal llevada, ¿vale? Os voy a explicar un poco qué quiero decir con esto. Con mecánica mal explicada os quiero decir en que cuando vosotros sois nivel 1 os van a decir, tienes un punto de talento de gastar. Perdón, un skill point, ¿vale? Entonces vas a llegar aquí, vas a ver esto y vas a decir mana regeneration incrementa un 40% en la regeneración de mana o vais a ver melee damage aumenta de un 12%, ¿vale? Que podéis intuir qué significa, ¿vale? Es bastante sencillo intuir en el caso de estos dos puntos qué significa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuál sería la decisión que a mí me haría ir por aquí o me haría ir por aquí o decir, uy, el discipline and training es muy interesante. Todo eso son cosas que vais a entender cuando ya llevéis bastantes más horas jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona se acerca como nueva a uno de estos juegos tiene muchas dudas y es totalmente normal, ¿vale? Hay juegos que mediante sus tutoriales o mediante las primeras fases te van explicando absolutamente todo y cuando ya llevas unas cuantas horas de juego dices, vale, sé lo suficiente del juego como para tomar mis propias decisiones. Pero en este juego no, por ejemplo, o en el Diablo 2 tampoco pasaba, ¿vale? Entonces, una de las cosas más típicas que hay es que se hacen guías de personaje y la gente intenta seguir esas guías de personaje porque como en estos juegos muchas de tus decisiones no tienen una marcha atrás sino que si has elegido poner todos estos talentos, pues digamos que te vas a quedar con ellos y si quieres rehacer el personaje lo que tendrás que hacer es hacerte uno de nuevo. Eso hay mucha gente que le tira un poco para atrás Entonces, yo os voy a dar un par de consejos, ¿vale? El primero de ellos es que vuestro primer personaje intentéis no jugarlo como si fuese ser el definitivo que intentéis jugarlo como si fuese un aprendizaje a lo mejor os cuesta mucho avanzar o llegáis a determinada dificultad y como habéis puesto las cosas demasiado aleatorias, pues no os va a salir nada rentable Otra opción sería que cogieseis el personaje y intentaseis hacer una build, ¿vale? En mi caso, yo estoy haciendo una build que he conseguido, bueno, que he leído en una página de la que ahora os voy a hablar La build se llama Templario a Flame Totem Entonces, básicamente, mis habilidades de ataque son estos dos tótems o incluso este tercer tótem que ataca a los enemigos Además, me apoyo en un par de auras y yo todo esto, evidentemente, ni lo sabía ni lo conocía sino que gente que es mucha más experta en el juego pues he leído guías de ellos y estoy haciendo este personaje pero no es mi primer personaje tampoco aunque sí que es el que más cerca del endgame no ha estado Entonces, ahora voy a salir del juego y os voy a seguir hablando de Path of Exile pero fuera Pues ya estamos en la página web que os quería mostrar o la comunidad, la fuente de recursos que yo os recomiendo si queréis aproximaros a Path of Exile, ¿vale? La página de la que os estoy hablando es Poes ¿vale? que es la comunidad española de Path of Exile La verdad es que un juego como Path of Exile tiene muchísima suerte de contar con una comunidad o con una web como esta ¿Vale? os explico porque la verdad es que es completísima El diseño de la web tiene un aspecto profesional pero muy, muy bueno Entonces, aquí vais a poder encontrar pues desde guías generales que os recomiendo que si sois muy principiantes vayáis aquí al decálogo de los principiantes o a conceptos básicos o a cualquiera de estas Todas estas os las podéis leer en media hora y os vais a enterar de muchísimas cosas Además, también podéis ir a los personajes por ejemplo, podéis ir al templario que es el personaje que yo me he hecho y os habla un poco de la historia de todo y aquí os pone builds y son builds valoradas tanto por ellas como por los usuarios por la comunidad Poes como por los usuarios ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciéndome esta build directamente llegué y dije, venga, voy a hacerme esta build porque me parece bastante buena lo que hice fue leerla ir al enlace que tienen en el foro lo estuve leyendo todo y vi este vídeo porque también os voy a recomendar no solo la comunidad de Path of Exile sino su canal de YouTube que es este, ¿vale? Vamos a ir a YouTube Este es su canal de YouTube ¿Vale? Y es muy muy bueno en contenido tiene muchísimo contenido la verdad Os insisto hay que estar orgullosos de que un juego como Path of Exile tenga una comunidad y un canal de YouTube tan bueno como los de esta gente Esta gente se le ocurra muchísimo Yo la verdad es que últimamente he estado jugando un poco a Path of Exile en gran parte gracias al buenísimo contenido que hacen ¿Vale? Entonces aquí tenéis montones de guías montones de cosas que podréis consultar Mis consejos ya os he dicho si queréis disfrutar de Path of Exile que vayáis a la gente que sabe que no soy yo porque como es un juego que no te enseña el propio juego sino que tienes que ir aprendiendo de una forma un poco más ruda más compleja probablemente tu primer o segundo personaje no vayan a ser tus personajes definitivos sino que cueste un poco más así que os recomiendo que vengáis aquí y leáis un poco y si queréis haceros un personaje en lugar de jugarosla y hacer el personaje que os vaya apeteciendo queréis ir a algún personaje pues podéis hacer este templario que yo he hecho o incluso aquí hay un personaje que se basa en el personaje Witch la bruja que pone que es el mejor como veíais antes el templario ese era el mejor la mejor build para Magic Find vale pues esta esta build dicen que es la mejor para principiantes es muy sencillita y en un ratito o perdón en un ratito no en otro vídeo vamos a hablar sobre ella vale entonces todos los que queráis acercaros a Path of Shell recordad que es un juego free to play que es muy buen juego que a día de hoy creo que es el mejor juego del género en mi opinión siendo realistas yo creo que ha pasado ya por delante a Diablo 3 y os invito a que lo probéis porque es un juegazo y si tenéis gente con la que podéis jugar lo vais a disfrutar muchísimo más y si no la tenéis Path of Exile la comunidad española tiene tiene un servidor de ventrilo en el que podéis entrar hay bastante gente tiene foros tiene todo solo es voluntad vale así que nada en este vídeo llegamos hasta aquí pero en el próximo vídeo voy a hacer otro vídeo más de Path of Exile va a ser una charla con el amigo con el que he estado jugando de las 25 horas que he jugado 20 las he jugado con él y él también es muy nuevo en el género así que va a ser una charla en el que vamos a contar nuestras experiencias como ha sido nuestra aproximación a Path of Exile que nos ha parecido y todo eso así que muchas gracias espero que os haya gustado el vídeo que os sirva que os asoméis a Path of Exile y a su comunidad porque la verdad merecen la pena y una comunidad tan buena como esta hace mejor al juego porque mucha gente yo creo que no se habría acercado al juego si no fuese por por esta comunidad tan buenísima que hay así que nada eso ha sido todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós